¿Cuántos son los que me gustan? ¿Cuántos son los que me gustan? ¿Cuántos son los que me gustan? Ya fue... Increíble, el 8 lo tuvo más ¿Por qué? Bueno La verdad Estuvo bastante bien Tipo en historia Estuvo, me refiero en historia No me refiero en plan tipo Akari Que Akari siempre esta ricolina Que de hecho hubo una imagen bastante ricolina de Akari Que también estuvo genial Pero me estuvo, me gustó bastante estuvo bastante nice no comparado con el 7 o sea Merfeo sí pero no porque nos cuenta lo que me gusta es que nos hayan contado la historia aunque ya lo sabía yo en mi caso de de varias partes tanto de de la main que tiene pinta de que quiere como dije en principio tijeras y pues el Denji la verdad pero en fin vamos con las cosas vale para empezar Sakari Jiro está ahí normal y como Kakari está coqueteando más y tal y es que amigo me pones perra es que encima la relación va más y en cualquier momento hacen hacen el noviazgo oficial no sé a mí mi impresión me da de que en cualquier momento pueden ser pareja simplemente o sea en cualquier momento pueden ser pareja ya está nada más que decir pueden ser pareja ya de ya por favor pero bueno nada mientras también el amigo de Tenji con Tenji pues salen con otros en pai y tal de que no va a clases que lo sé que no va a clases con algo así o que no viento que ya se había graduado y tal y que están tomando el Tenji y el otro no porque son menores pero bueno el otro sí y tal pero bueno a mientras Mei y Shuri pues como que se arreglan y tal y dice que aprovecha la ocasión con el Jiro y tal y que escoja ropa para ella lleno para la Mei y bla 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 y en plan pues que la Mei rayándose diciendo ¿por qué? lo has cogido a él y no a mí pero bueno que básicamente van a dormir juntas al final después como que no porque supuestamente habla justo vaya por dios casualmente habla de Jiro y pues se raya y no habla más de Jiro o sea perdón se va a Mei y pues ya está porque me encanta y dice vamos a tu casa a dormir Mei-chan a ver es que dice que aunque no que no sé qué me acuerdo que esta mujer en la Mei tiene cosas de la Shuri segurísima y bueno pues si van a ir a donde Shuri a dormir pero al final básicamente no puede porque básicamente va fingiendo a Mei de que tiene cosas que hace con su madre y tal pero bueno a mí me interesa ir de vuelta a casa que también me encanta que hablar con un Tenji diciendo una amiga me ha dicho que no sé qué no sé cuánto que sabe en fin que si es amor que no sé qué que no sé cuánto y claro el Tenji dice claro dile a tu amiga que tenga la valentía y que tal que esto me encantó también las frases que realmente bueno esto me encantó ya me les explica normalmente coño si no lo intentas no vas a lograr nada eso es la cosa y si tampoco tú tampoco le dices tus sentimientos hacia esa persona tampoco vas a lograr nada esa es la cosa esa es la realidad o sea hay posibilidades es lo que dice Tenji hay posibilidades nunca se sabe y bueno yo ya lo digo nunca se sabe hay posibilidades te quedé así y no a ver mira de esta forma 50 que te va a decir que sí 50 que te va a decir no si te dice bien pues enhorabuena felicidades si te dice que no bueno tampoco pasa nada yo dije en directo y tal lo me casi lo digo en muchos momentos te duele después ya no y repito estos errores y este daño se aprende y tal y ya está la verdad y la vida pasa la vida continúa no te vas a morir ni va a pasar nada pero bueno que es eso ya les doy mis consejos en Twitch podéis verlo así que pues eso y nada eso le dice Tenji y tal que tenga la valentía de decírselo a esa persona a su amiga a su amiga y tal y ya está la verdad mientras Shiro como digo después de la queda con Mei pues se va mientras Jiro había quedado con su amigo y pues como que el amigo le dice te voy a sobreescribir los datos guardados besándote en vez de decir otra cosa no dice que quiere besarle y bla 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 para que se olvide los besos de Akari que de hecho ya la he besado dos veces pero bueno y nada que por cierto también me encanta que Akari se cagó todo eso que me había olvidado decirlo la mitad del principio Akari está cagada de miedo porque nada también te digo chiquitita pero bueno yo también tengo pavo a la salve ya lo sabéis pero más grande solamente pero bueno y nada Akari pues básicamente se queda con Jiro y tal van juntos a mear eso fue increíble bueno van juntos entendéis que le tuvo que esperar en la puerta increíble increíble amigo buenísimo pero bueno grande Akari grande Akari la verdad y como una hermosísima pareja increíble amigo buenísimo y nada la verdad volviendo al tema de Shiori pues Shiori se acaba encontrando con Jiro y tal después hablan ahí dicen que no es lo que parece que tal que la veo a los amigos y tal y dice eh se empiezan a entender al final se explican de que una de que ella hablaba del beso que literalmente Shiori todo el rato que estaba sola pensaba del beso wow madre mía Shiori y poca cosa más la verdad esa parte estuvo ahí después como que están juntos ahí caminando y tal sacra las cosas y poca cosa más que decir la verdad esa parte de Shiori estuvo nice y nada esperar el capítulo número 9 que vamos a comentar que eso sí ya tiene parte de bacanería y también repito Tenji le recordaron cuando quedó con su amigo y el otro senpai pues le recordaron de ver su como si hubo una mujer no sé qué no sé cuánto y aquí ya como que ya vamos diciendo cosas ya del Tenji aunque yo ya lo sé repito pero bueno así que nada ese fue el capítulo la verdad número 8 así que nada capítulo 9 que por cierto el avance rico rico no lo siguiente apetitoso en fin vamos a ver el título y tal ahora vemos el vídeo y los imágenes así que a ver capítulo 9 más que un amigo de infancia menos que un menos que el favorito Shiori Mei y Kamu están listos para trabajar un café junto al mar y Jiro está muy animado esperándolo cuando regresó al edificio de entrenamiento había visto a Kari en un hotel en un hotel en un hotel traje de baño se dice que Akari también irá al mar con Shiori y las demás sin embargo cuando Jiro le dice que trabaja divorciar con Shiori lo empuja con expresión desinteresada a ver si ya me ha gustado Akari con el pelo con el pelito ahí con el yukat y tal buf buf a ver vamos aquí al al amigo aquí super feliz y tal acá 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 bueno a ver hemos visto a Kari más con menos ropa no puedo mentir no hemos visto los capítulos con menos ropa así que está bien la verdad quiero ver a Kari qué peinado se pone lo importante me va a gustar ver qué peinado se va a poner a Kari le vas al amigo y tal que as como me caes tía diciendo no yo me he forzado no sé qué ahora también va a precio el Jiro que también 7-0 sale el Jiro también te digo pero bueno no va a ganar obviamente esto es un gilipollas luego a Kari con Tenji que es raro ver a Kari se enrojada ahora con Tenji o sea a ver como que le decían de Tenji y tal pero como no se enrojada tanto y ahora otra vez se está volviendo se enrojada o sea what's happening here banda y luego vemos a las amigas gal apetitosas las suponemos las apetitosas amigas gal de Kari también que rico premio y luego vamos a Mei con Shiori ahí también en el trabajo van a trabajar todos juntos parece ser por lo que vean en las fotos así que nada disfruta el avance y ahora comentamos y veamos quien nos trae el capítulo número 9 que es repito el avance muy rico el avance ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y a ver que nos trae nuestra querida Kari Y lo linda que se va a ver Y nada más Ya que os lo dejo Nos vemos ¡Hasta la próxima!